Vamos a ver el tránsito. A ver, a ver, a ver. Estoy entrando, adiós, no estoy entrando. Les cambié el lugar, niñitos. No estoy en Walmart, estoy en Aldi. Miren. Recuerdan lo del sorteo. El sorteo de WM Import and Export, donde vamos a llenar una cajita con 100 dólares y lo vamos a enviar a cualquier lado de Venezuela que quieras. Bueno, ustedes me pidieron muchísimas cosas. Pidieron artículos de higiene personal y pidieron comida. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Vamos a ver. Ey, ¿cómo estás? Saludos desde Quito. Besos a toda la gente de Quito. Miren, miren. Uy, ¿qué les provoca? Estamos cerca del almuerzo. Cositas perecederas si no puedo enviar, porque se nos puede dañar. No sé dónde quieres que te la enviemos. Mira. Miren, estoy aquí acompañada con Wilerma. ¡Yé! Y mira, y María Gabriela. Hola, María Gabriela. Ellas son mis cómplices en esto. Gracias a ellas es que podemos hacer esta locura de enviarles cositas. Miren, ¿qué les provoca? Miren esto. ¡Ay, la dieta! Los propósitos de primera... de... de inicio de año. Miren, vamos a ver. Ajá, ¿qué? Café, ¿verdad? Ciudad de México. Besos a todos. Ciudad de México. Miren, las salsas. Me pidieron salsa de tomate. Me pidieron... mayonesa. Miren. Dressing de ensalada. ¿Qué te gustaría? Una sonrisa mía. Gracias por eso. Lindo día para ustedes también. Salsa de so... Miren, ¿qué será? Vamos a... De esta, ¿tú qué dices? Una de esta. Miren. Empezamos. Salsa de tomate que a mucha gente le gusta. ¿Qué te gustaría? Café, me dicen por ahí. Café. Vamos a buscar. Miren, mayonesa. A ver, ¿cuál será? Esta, cualquiera. Esta, mayonesa. Bueno, miren. A caballo regalado no se le miran los dientes. Mostaza. Mostaza, mostaza. Vamos a ver, mostaza. ¿Qué te gustaría que tuviera? Siempre positiva. Claro que sí, mis niños. Saludos a Perú también. Besitos. ¿Qué más? ¿Qué te gustaría? Si yo te enviara una caja a ti, ¿qué te gustaría que tuviera? Saludos de Zacatecas, México. Besitos. No, 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 no. A ver. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar vueltas. Miren, frutos secos. ¿Qué les gustaría? Yo como mucha almendra. Alejandro Treviño, desde Ecuador. Besitos. Arroz. Eso está bueno, arroz. Vamos a buscar arroz aquí. Miren. ¿Qué te gustaría? Si te regalaron. Mira, crema dental. Uy, esto está buenísimo. Vamos a agarrar un cepillo también. Vamos a meter, vamos a meter. Ay, mira. No se quiere ir esta crema dental. Vamos a agarrar esto. Dos. Ay, violencia, violencia. Violencia. Ok. Sin predilección de marcas. Estamos metiendo, como vamos viendo. Este. ¿Qué te gustaría? Harina para las arepas, dicen. Granos. Jabón de baño. Eso es bueno. Vamos a buscar. Vamos ahorita. A ver, por allí, por allí. Vamos a ver. Ah, miren, miren. Ya estamos llegando al área de los artículos personales. Pañales. Pañales. Miren, cositas. A ver, cosas para del baño. ¿Qué hay por ahí? Miren, toallitas. Vamos a... Ajá. Bueno, un paquete de tres. Siempre lo... Bueno, ya las mías no son bebés y yo todavía las uso. ¿Champú? Sí, champú de baby. Vamos a enviar, mira. ¿Qué más te gustaría? Jabón para lavar los platos. Claro que sí. Mantequilla. Vamos a ver. Todos los pañales yo sé que se necesitan, pero... El problema es, este... Que no sé qué edad tendrá el niño del que gane. O si el que tiene bebé o qué sé yo. Yo también los amo mucho. Besitos. ¿Cuándo volveré a la televisión? Cuando me llame. Este... Miren, encontramos esto. Mira, estamos metiendo también shampoo, jabón. Este... ¿Será algo para la alergia? ¿Qué? Ibuprofeno. Ibuprofeno. Vamos. Ibuprofeno sirve para muchas cosas. Vamos. Me dijeron también medicamentos. Ah, también me dijeron multivitamínicos. Esto es para adultos. Vamos a tener al niño. Los niños necesitan... Miren, esto es buenísimo porque... Si el que se gana la caja no tiene hijos, tiene sobrinos, tiene amiguitos... O lo vende, flaco, lo vendes. Regalado es maravilloso todo. Yo también te amo. Amoxicilina. Chin, yo creo que aquí eso es con récipe médico. Este... Mira, estas pascas están como más grandes que las otras, ¿no? Yo creo... Sí. Yo creo que estas salen mejor... Porque estas triple, white, whatever, son más caras y son súper chiquitas. Vamos a llevar grande para que ringa. Oh, miren, miren. Desodorante. Vamos a meter uno de hombre y uno de mujer. Unas toallas también. ¿Qué más? ¿Qué te gustaría que tuviera? Besos de la Ciudad de México. Yo también. Besitos a todos ustedes. Desde Caracas. Para niños de cinco meses. Para niños de cinco meses. Ya metimos ibuprofeno. Sí. Toallas sanitarias. Toallitas húmedas. Toallitas húmedas ya metimos. Este, ¿sabes qué? Voy a cambiar, miren. Yo por ahí metí un solo cepillo, pero miren este paquete es chévere. Porque bueno, porque uno también tiene su... Su peor es nada y también es mejor que tenga su boquita limpia. Entonces, dos. Voy a poner dos. Un paquetito de dos. Un paquetito de pañales. Que nunca está de más. ¿Qué te gustaría? Marata. ¿Si recibieras? Sí, miren. Estas cositas. Ajá. Fui lerma, miren esto. Y además, lo maravilloso de aquí de Aldi es que todo es orgánico. Esto es una maravilla. Tiene muy buen precio y es orgánico. Este, ¿qué más tenemos por allí? Vamos a seguir buscando. Vamos a meterle una galletita. Mi vida, no hay nada en Venezuela. Leche en polvo, ya voy a buscar eso. Ah, vamos a buscar la leche, ¿no? Caraota, sí, granos. Ahorita ya vamos, vamos con, ahorita vamos a terminar con la... Ay, mira, mira, me pidieron jabón. Ah, mira, jabón, jabón, jabón. Este, ¿qué será que? Jabóncito, ¿qué más? Yo metería Tampax, la verdad. Para recién nacidos. Ay, besitos a Brasil. Este, ¿será que metemos una cosa de esta? Tampax. Me pidieron jabón, jabón para lavar los platos, jabón de... Miren, voy a meter servilletas. Voy a meter servilletas. No hay papel de nada. O, ¿qué será? Papel de baño. ¿Ustedes qué dicen? Papel de baño, servilletas, ¿qué metemos? Esos son como... Sí, eso es como toallas de papel. Vamos a meter... Vamos a meter unas servilletas de estas. Nunca están de más. Vamos... Ah, mira, papel de baño, importantísimo. Importantísimo. Gabi, pára. No te puedo parar las bolas porque las bolas no se paran, flaco. No sé qué. Algodón. Buena esa. Algodón. Este... ¿Qué más? Yo también te amo. Alcides. ¡Eh, Puerto Rico! Mira, vamos a... Jabón para lavar los platos. Vamos a meter uno. Mira, este. Vale 2,94. Y este, que es otra marca. Tapa amarilla, amiga, genérico. Mira, este vale 2,94. Y este vale 1,99. Es la misma cantidad. Quiero ahorrar para enviarte la mayor cantidad de cosas. Que puedas. ¡Epa! Mire, allá está mi jefa. Mi jefa. ¿Qué es lo que está haciendo? Esta es Carolina Fonseca. Ella es la dueña y el motor de Pure Power. Pero bueno, seguimos aquí en la cosa. ¿Qué necesitamos? Jabón para... Dios mío santo. Ella preguntó que quién es la del escándalo. Yo siempre soy la del escándalo. Este, miren. Jabón de ropa. Importante. ¿Qué le... No. ¿Te gustaría en bolsas de basura? Bárbara Montesinos. Divina. Champú. Sí, ya metí. Curitas. Esa también está buena. Este, chico, ¿qué será? Mira, a ver, a ver, a ver. Mira, aquí hay un jabón que se ve chévere. Este, te voy a meter una cosa de esta. Este, voy a meter un enjuague. Este vale cuánto. Voy a meter este. Estoy metiendo potes grandes. Me van a matar. Yo también los amo. Bolsas para basura. Uy, un paquetico de bolsas de basura, ¿verdad? Este, strong. Aquí está el azúcar. Mira, azúcar. Eh. Claro, azúcar, importante. Azúcar, harina. Mira, está llegando. Azúcar y el arroz. Ahí el arroz. Ajá, ajá, ajá. Bien. Un paquetito de arroz. Vamos a llevarnos esto. Menos mal que hacemos ejercicio. Un paquete de arroz. Este, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ok, me llevo este y la azúcar. Vamos a poner esto. Hey. Hola, ¿qué estás haciendo? ¿Puedo tener un paquetito de lo? Sí, por favor. Eh, llegó el azúcar, llegó el azúcar. Y yo aquí, miren, con mi costal. Con Gulema. Sí. Thank you. Azúcar, importante. ¿Qué más quisieras? Sopa magi. Sra, la harina de pan. Estoy tratando de leer, pero... Atún, atún. Mira, sal. Sopas enlatadas leches. Sal, sopas enlatadas leches. Nos falta sal. Ok. Vamos. Vamos para acá. Ya. Vinagre. O eso se consigue. Bueno. Que ya me contaron que de todo se consigue si eres millonario y tienes palanca. Mal. Harina, me pidieron harina. Aquí hay granos también. Miren, granos, ajá. Harina, harina, pan. Oye, esta casa está bien resuelta, Flaky. Carautitas. Dos paquetitos de harina, pan. Este. Sopas magi, no consigo. Mira qué es eso. ¿Qué más te gustaría? Fruit. No. El problema, el problema de las cosas perecederas es que no sé cuánto tiempo se tarda en llevártela al ganador y se puede dañar. Quiero que recibas cosas que puedas utilizar. Quiero que recibas cosas que puedas comer, que puedas compartir, que te sirvan. Eso es lo que quiere WM Import and Export. Mira, latitas de atún. ¿Ves? Como este tipo de cositas no funciona. Aceite. Mira. Latitas de atún. Gracias. María Gabriela, que es un amor. Miren cositas. A ver, miren. Blue agave. ¿Esto es sal? No, eso es azúcar. Eso es sugar. Sí, es azúcar. Este, ya tenemos azúcar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Saludos de Panamá. Chitre. Ajá. Sí. Miren, vamos a buscar aceite. ¿Qué aceite le llevan? Mira. Un aceite de vegetal. En Venezuela nosotros comemos mucho aceite vegetal. Yo sé que está el de canola, el de corn, el de 300 mil cosas. Pero como te digo, estoy tratando de agarrar cosas chéveres. ¿Sal metimos? No, no hemos metido sal. Vamos a meter sal. Este... Esta está chévere. Sí, esta ionizada, está chévere. Tiene refuerzos. ¿Qué más te gustaría? ¿Qué más te gustaría? La tarea es leche. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Mira, aceite... Ah, ok. Sí. Bueno, eso. Mira, me parece que este pote está por 4,99. Grandototote. Este está en 3,69. Parece que está muy caro. ¿No? ¿O son ideas mías? Mira, este potecito está en 4,49 y este en 4,90. Sí, esa es la cosa. Bueno, vamos a ver. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Leche. Le, azúcar, ya metí. Pasta, pasta. Voy con la pasta. Epa, eso no era conmigo. Ok, miren, café, café. Uy, café, usted lo. Ese sí es mayanero. Mayamero, mayamero. Buenísimo. Sí, está en la 58. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué te gustaría? Leche. Leche. Me pidieron leche en polvo. Tendríamos que buscar. Vamos a buscar leche en polvo. Avena. ¿Te gustaría avena? No, bueno. ¿Qué otras cosas son más necesarias? Saludos y bendiciones desde Venezuela. Sí, vamos a ver. Sí, yo creo que sí. La avena es buena, niños. Coman por oro. Aceite de oliva. Aceite de oliva no, porque no te gusta el aceite de oliva. ¿Qué te busca? Bella como mi mami. Gracias. Gracias. ¿Qué? Miren, eso es bueno. Sí, me tengo. Con la avena, con la avena. Mira, con la avena está haciendo hasta galletas, flaca. Ajá. Ah, hasta arepa. Yo sé que el gobierno los tiene a dieta. Ajá. Y ustedes no necesitan dieta, pero la avena es buena, la avena es un cereal bueno, que además baja el colesterol y todo. Dulce, dulce. Dígame la verdad. Nutella, un potecito de Nutella. Mira, yo tengo un día de un bad hair day terrible, con los pelos parados. Este, ¿qué te gustaría? Compotas. Yo también te amo, Giancarlo. Samu, te amo. Vamos a buscar para allá hacia la leche y cositas así. Mira, mira eso es lo que va en el carrito. Súper. Eso es lo chévere que traté. Miren, ¿sabes qué? Yo te voy a regalar. Yo te voy a regalar un chocolate. Mira, mira esta cosa. Esto se ve de un bueno, estoy a punto de abrir esta caja ahorita. Mira, pasta. ¿Pasta cuál pasta quieres? ¿Pasta larga, pasta corta? De pronto estoy jodiendo mucho, ¿verdad? Mira, esto es tan bueno. Mira. 99 centavos, mira. Esto está buenísimo. 99 centavos. Y aquí está la larga. ¿Y tienes ya larga? No, ahí. Ok. Aquí está. Yo. Paquete vulgar y silvestre. Oye, este paquete está resuelto. Esto está. Puedo hacer pesa con esto. Te mando un beso, Ernesto. De trigo, harina. Crema de cacahuate. Qué verdad. Este, si hay por ahí. Sí, por ahí la vi. Por ahí la vi. Miren. Les puedo mandar a esta muchacha. Qué pena. Qué pena con tus seguidores. Esta muchacha. Miren. Esos son los papás de esta hermosura de mujer. Este, y allá está Willer me esperándome que yo ando aquí caminando como loco. Ajá, miren, latitas de, me dijeron latitas, ¿saben qué? Las latas de sopa son muy pesadas. Yo quiero, si tengo sobres de sopa porque me pidieron sopa, te voy a meter sobre porque te va a salir mejor. Te va a rendir mejor. Y las puedes preparar mejor en tu casa. ¿Qué más? Ya por aquí pasamos. Por aquí. ¿Dónde? Y harina de trigo si metimos. Metimos una harina. Ay, me dijeron, bueno, compotas. Yo metí. Ah, ok, ya, ya tenemos compotas. Queso fundido, riqueza. Ese, ese no encuentro. Ese no lo venden aquí, muérete. Todi. 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 Todi no, aquí creo que no lo hay. Diablitos. No. Oreo. Mira, eso sí debe haber. Espérate que voy a buscar Oreo. Y si no hay una Oreo, aquí este supermercado, que además es muy chévere, ellos tienen unas versiones más saludables de la mayoría de las cosas que comemos, que son terribles. Este, como las Oreos. A ver. Déjenme ver. Ay, no, miren. No, ¿por qué me hacen esto? Esto es un vicio terrible. Miren esto. Macarrones de coco con chocolate. Auxilio. Auxilio. Mira, ajá, mira, ¿ves? Mira, mira. Esta es la versión de la Oreo, que es bien rica. Este, no tiene tantos químicos y es igual de sabrosita. Eso te voy a comprar. Ahora voy a buscar los, los, ah, mira, hay esta versión de queso, de queso como fundido, pero, iu. No coman eso, niñitos, no coman eso. Besitos Ecuador, que no leí. Chips. ¿Sabes qué pasa con los chips? Estamos listos. Sí, super. Ajá. Listo, mira, sopitas, sopitas. Miren todo lo que hay. Miren todo lo que hay. Pañales, toallitas, aceite, vinagre, lavarropa, leche, atún, azúcar, arroz, pasta, mayonesa, mostaza. Y hasta cepillos de dientes para que después de comerte todo eso. De malestar, champú, este, y un chocolate que te regala yo. Para que te ensucien otra vez los dientes. Vamos a la caja. Todo esto, toda esta maravilla es gracias a ellos, a la gente de WM Import and Export, que quiere, quiere que tú tengas en tu casa esto. Y aunque no estés en Venezuela, ellos quieren compartir contigo. Y que alguien que tú decidas tenga la bendición de recibir esto. ¿No les parece hermoso? A mí me parece hermoso. Es, es, hola. Ese queso no sirve. No, ese queso que les mostré no sirve. Esa cosa es puro plástico. Eso no es queso. Eso no es queso. Eso no tiene que aprender a comer mejor. Este, pero bueno. Hola. ¿Qué dice? Coconuta. Advertising. Ok. Juan Chau. De Ecuador. Hola, ojitos bonitos. Hola, República Dominicana. El ingrediente especial es el corazón de esta gema. ¿Qué quieres? No, miren. Miren qué bonito. Vamos a ver yo qué. Acá el almuerzo no fue la mano. No. Yo veo, yo veo, miren. Ahí empezamos. Ok. Miren, cafecito. El enjuague. Las latas de atún. Vinagre. Miren. Ay, Dios mío. Violencia, violencia. Café, café, un paquete bien resuelto de granos. Uh, profeno. Ay, esto me pidieron muchísimo. Este, afeitadoras. Desodorante de caballero y de dama. Vitaminas. Vitaminas. Champú, jabón, sal. Bien resueltito. Desde Veracruz. Besitos. Mira, Mara Carabera. María Abriela. María Abriela. Hola, Maracucha. Estás en Perú. Chama, y tú no tienes gente en Maracaibo. Entra rapidito al otro post. Sigue a la gente de WM, Infor and Expert. Y de pronto se lo puedes mandar a tu gente en Maracaibo. Flaca, vamos a hacer eso. Y quiero recordarles, miren, esto lo estamos haciendo ahorita. Porque ellos quieren, les sale de su corazón hacer eso. Pero solamente quiero decirte que ellos están constantemente llevando cosas a Venezuela y que no necesitas estar aquí. Hay otras compañías que se encargan de hacerte el mercado o de hacerte la compra y dejárselos a ellos. Y déjame echarte un cuento. Esta gente es dueña de unos restaurantes que se llaman Sano Food. Buenísimo. A los que además soy adicta. Porque de verdad la comida es rica, es sabrosita y es sana. Y ellos te dan la ventaja, como son la misma gente, de que la caja que tú vayas a enviar se la dejen en cualquiera de esos restaurantes a lo largo de la Florida. Imagínate. Y ellos te la envían. Con lo cual no tienes que ir hasta la empresa para enviar la caja. Y eso es una gran ayuda, sobre todo si tú no estás aquí. Yo sé que hay gente que de pronto está en México o está en Ecuador o está en no sé dónde. Y quiere mandarle a su gente productos en Venezuela que sabemos que no hay o que hay a un precio absurdo. Y no puede. Ayúdense. El teléfono de verdad ayuda. Hay compañías que se encargan de dárselo a ellos y a ellos les puedes pagar por teléfono. Por ejemplo, por CELE, por CACHA, por lo que sea. Pero nuestra gente en Venezuela nos necesita. Y siempre hay una manera de ayudar. ¡Ay, Cristo Santo! ¿Cuánto va ahí? ¡Ay, Dios mío Santo! Miren. ¡Oh, mi Dios! Miren. El premio era de 100 dólares. Y miren, miren cuánto está. El premio está, todo lo que va en ese carrito es 141 dólares. Más TAX. 141 dólares. ¡Ay, mano floja! Yo creo que esta gente no me va a invitar más a llenar cajas. Porque yo tengo el ojito podrido. Gracias. Ah, perdón. Ok. Bueno. Este es el carrito de ustedes. Miren, recuerden. Solamente tienes que entrar a mi post anterior. El post donde hablo de los pasos para poder ganarte la caja. Entra y sigue a la gente de WM, Import and Expert. Y además, taggea a tres personas con las que tú quieras compartir este regalo. Tres personas con las que en tu momento ideal tú quisieras estar. Aunque estén en España, no importa. Tres personas que tú quisieras volver a tener juntas. Porque ya sabemos que todos estamos como disgregados por el mundo. No hablemos de las causas. Pero esto, alguien en Venezuela lo va a disfrutar. ¿Ok? Entonces, bueno, me voy a tomar una fotito. Espérense, espérense un momento. Ahí, ya. Espérense. Seguimos hablando, seguimos hablando. Ya, ya. Ajá. Venga. Ya ven. Miren acá. Venga, así. Chuchu. Ay, venga, foto. Parezco un mono de circo yo tomándome fotos, ¿verdad? Y ahora nos vamos a WM a meter todo esto en una caja. Que yo no creo que quepa en una caja. Yo creo que estas son como dos cajas. Lo cual además es interesante. Vamos a darle las gracias a alguien. Bueno, las gracias no, porque Wilmer me pagó todo. Pues no nos regalaron nada. Hay que darle las gracias a esta mujer y a la gente de WM Import and Expert. Nos vamos a ir ahorita a la compañía y vamos a llenar esto. Y el suelto lo vamos a hacer ¿cuándo? ¿El viernes? El viernes, sí. El viernes de buen día. Vamos a hacerlo el viernes. Ajá. Para que tengas chance de decirle a todos tus amigos, a todos tus familiares, a todos los que quieran que participen. Recuerda, solo sigue a WM Import and Expert y taggea a tres personas. Miren, por ejemplo, yo les voy a decir. Mi hermano, ahorita llego aquí, pero mi mamá y mi hermana están en México. Yo quisiera en mi mundo ideal volver a sentarme otra vez con mi familia en Venezuela y tener a toda mi gente. Ya muchos de los que quiero que estén en esa mesa no están en Venezuela. Pero todavía tengo gente que necesita ese mercado. Entonces yo de pronto voy a entrar y voy a taggear a mis hermanos, a mi mamá. Pero si yo me lo ganara, que no, porque no puedo concursar yo, ¿verdad? Se lo mandaría a mis tíos. Exacto. O se lo mandaría a unos primos que tengo. A quien sea en Venezuela. El que está en Venezuela necesita esto. Necesita. Así que tienes chance. No importa que estés en España. No importa que estés en donde estés. Si tienes a alguien en Venezuela. Es más, te voy a decir algo. Si tú eres de Ecuador, de Chile, de México, de lo que sea, y tú tienes algún amigo en Venezuela, a tu amigo, este sería un súper regalo. O sea, si tú tienes a alguien que conozcas, que esté en Venezuela, o si conoces a alguien cuya familia o cuyos amigos estén en Venezuela. O una fundación. O una fundación. Qué buena idea, Guilherme. Mira, una fundación. O sea, si tú eres de México, por ejemplo, o estás aquí en Miami X y de pronto no tienes familia en Venezuela. Si eres venezolano y tú no tienes familia en Venezuela. Hay muchos niños y muchas fundaciones que necesitan esto. O sea, muchísimos. O sea, desde la Cruz Roja hasta la fundación. Qué quieras. Esto es maravilloso. A los abuelitos. Y bueno, y por supuesto, quiero que te quede en la cabeza que esta gente, gente como ella, como Wilerma, como María Gabriela, como la gente de WM, Import and Export, corazones como esos son los que uno necesita en este momento en el que el país y el mundo está tan revuelto. Así que hay que apoyar a esta gente. Y entra, entra al sorteo. Bueno, mis corazones, ya nos vamos a montar en el carro. Estamos hablando. Ya les cuento. Bye. Qué onda. Qué quiero. ¿Alguien viaja?